Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Se hacen dos grises, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me aprecha la camisa pa' que le acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Hoy, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, pienso en algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Demente amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. De muy choca el corazón de pasión culminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Ignacy, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y si hoy tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Soy feliz. Gracias por ver el video.